Hola que tal amigos como están? El día de hoy vamos a estar probando este dispositivo que tengo aquí Es un micrófono inalámbrico, si te dedicas a crear contenidos en las redes sociales A lo mejor si estás empezando, estás optando por comprar este dispositivo Te preguntarás como es la calidad y demás El día de hoy vamos a revisar todo lo que contiene esta caja Y también la calidad que tiene este micrófono Entonces vamos a ello Para realizar esta prueba tengo tres micrófonos El primer micrófono es de la cámara del teléfono con la que estoy grabando Ya pueden darse cuenta de la calidad También tengo otro micrófono que es con cable A mi me ha resultado super bien Tiene muy buena calidad este micrófono pero no es inalámbrico, es por cable Y también tenemos esto que yo lo compré hace unos meses y lo tengo ahí guardado Y pues hoy decidí hacer un unboxing Y también vamos a realizar una prueba de conexión y demás Vamos a ver, esto no cuesta mucho Esto no cuesta mucho, a mi me costó unos 3 dólares en una tienda de tecnología Y esto de acá también de igual forma a mi me costó Pero fue un vendedor, no era mayorista ni nada A mi me costó 15 dólares, sin embargo actualmente se puede encontrar hasta por 7, 8 dólares Lo llamativo aquí es que este micrófono es inalámbrico Entonces vamos a probarlo Bueno aquí podemos encontrar dos dispositivos Este es el micrófono inalámbrico que tiene este sujetador y acá para nosotros ponernos aquí En el cuello para realizar algún tipo de blog Fácilmente podría llegar a unos 10 metros sin dificultades Sin embargo puede llegar a unos 15 o 20 metros más De acuerdo a los obstáculos y demás Y este dispositivo y acá se le conecta directamente en el teléfono Este es el con la entrada tipo C Ahora todos los dispositivos ya portan la entrada tipo C La conexión es muy sencilla, esto se le inserta en el teléfono Se prende una luz azul Y después se pulsa este botón de acá del micrófono Se enciende también una lucecita azul por esta parte de acá Y automáticamente ya se conecta Así que no es nada de otro mundo Aparte lo que contiene la caja Lo que contiene la caja es Es un cable Contiene un cable tipo C para poder recargar nuestro micrófono inalámbrico Esto se le inserta en el teléfono No hay necesidad de cargar Ya que con la corriente del teléfono mismo se carga Pero este de acá si se carga Si se necesita carga Aquí está la entrada La entrada tipo C Lo cargamos de esta forma como cualquier dispositivo electrónico Esto lo insertamos en la caja de energía Y lo cargaríamos automáticamente Bueno esto no tiene nada No trae nada más Aparte tenemos lo que es el manual Está en chino No podemos entender nada Entonces vamos a probar la calidad de cada uno de estos dispositivos Bueno actualmente ahorita estamos con el micrófono del teléfono Y esto es la calidad Como pueden observar la calidad si es buena Pero se podría mejorar con algún tipo de micrófono externo Entonces voy a proceder a cambiar a este micrófono de cable Para ver el cambio Bueno ahorita estamos con este micrófono Que es por cable Este no es inalámbrico Y a mi me costó esto a 2 dólares aproximadamente Y tiene una calidad súper buena Súper buena para empezar Todo bien Pero para realizar algún tipo de vlog En las calles no es recomendable Porque es muy incómodo el cable 1, 2, 3 probando el micrófono número 2 Entonces esto es la calidad Y ahora vamos a pasar al micrófono inalámbrico Para que puedan observar la calidad Para que puedan escuchar la calidad Bueno esto es la calidad de este micrófono inalámbrico ¿Cómo podemos saber si nuestro micrófono ya está funcionando? Tiene que encender la luz azul que tenemos en la parte de acá de este micrófono No sé si se podrá ver con la cámara Es una luz LED Que tiene que dejar de parpadear Para nosotros definir que el micrófono en sí ya está funcionando Entonces esto es la calidad de este micrófono Podría fácilmente llegar a unos 15 máximo 20 metros Pero sin embargo como pueden observar La calidad no es tan buena Bueno entonces 1, 2, 3 1, 2, 3 Esto es la calidad de este micrófono inalámbrico Lo bueno de esto Es que se puede colocar aquí Y fácilmente ir bloqueando ahí por las calles Fácilmente Pero la calidad como ustedes pueden ver Es un poquito menos La calidad es un poquito menos A diferencia tanto del teléfono como el micrófono por cable Entonces vamos a quitarnos este micrófono Bueno amigos Volvemos nuevamente con el micrófono de la cámara Yo he tenido este micrófono de acá Lo compré hace como un mes Y la verdad no me gustó la calidad La calidad del teléfono es mucho mucho mejor que este micrófono Pero sin embargo si tú te dedicas a bloquear Si es recomendable para empezar Pero como te digo Es de muy bajo costo Yo lo compré en 10, 15 dólares Pero sin embargo ahora ya lo encontramos hasta por 7 dólares Yo creo que si tú quieres mejorar la calidad Debes comprarte un poquito Un micrófono mucho Un poquito más costoso Por lo cual la calidad va a ser un poco mejor Pero para nada más de empezar Para nada más de probar Yo creo que si es recomendable Más que todo porque es inalámbrico Muchas de las veces cuando grabamos algo en la calle y demás Es muy incómodo utilizar micrófonos con cable Pero con esto ya se podría realizar Así que está en tu decisión Ya has visto la calidad de los diferentes tipos de micrófonos Así que si tú quieres comprar esto Para empezar está bien Pero si tú ya llevas tiempo realizando contenido en internet Pues debes invertir un poquito más Si quieres que haga algún tipo de unboxing O poner a prueba algún tipo de dispositivo Déjame en los comentarios para yo poder adquirir Y dar mi comentario O si te recomiendo o no adquirir ese producto Así que hasta la vista babies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!